conéctate al payano show con reynaldo payano testing testing one two one two is this on estás escuchando el payano show reynaldo payano que es la que hay estamos aquí una vez más este en los live reportándose con ustedes reynaldo payano a.k.a. payano top ten lo mejor que ha pasado después del syrup con pancakes esa es la que hay mi gente y hoy día 3 de junio mi gente ya tú sabes 70 y pico de día de cuarentena creo que si no si me equivoco déjenmelo saber este en el me entiende en los comentarios pero creo que ya vamos para 70 y pico de día mi gente en esta cuarentena intensa pero los que somos responsables hemos estado haciendo lo que tenemos que hacer eso es así mi gente y ustedes saben que pues está medio de más decir saludo a ñañí corazón saludo saludo en la casa apoyando esa es la que hay estamos con todo esto que está pasando verdad o sea este los abusos policíacos lo que han ocasionado tú me entiendes tenemos estos rayos que se dice en inglés rayos rayos este estas protestas mi gente que pues tú sabes yo yo estoy en un punto de vista donde a veces me siento hasta impotente mi gente con toda esta situación porque aparte de dividir las opiniones públicas tú me entiendes mucha gente que que son panas hoy día pues tienen opinión diferente de cómo se deben de manejar de que si cómo se está haciendo rompiendo este tú me entiendes dejando saber cómo se siente la gente o de manera más media no sé pasiva más productiva y uno se encuentra con ese debate tú me entiendes entonces yo entiendo que aparte de las manos que tengo para poder ir allá afuera y defenderme y romperse hay que hacerlo hacer lo que tenga que hacer y aparte del coraje que tengo para que ayude esa esa acción tengo mi voz tengo mi voz el talento y básicamente mi gente es el propósito de esto de traer un poco de entretenimiento energía saludo el primo que esté en la casa mi gente se oye bien el audio déjenme saber corillo producción este hay un poco de delay pero nada so eso es lo que yo traigo mi gente un poco de de vacilón tú sabes para que pues cojamos un poco de break de todo esto dejemos de estar alimentándonos de este contenido medio triste mi gente que es el que seguimos consumiendo en las redes sociales y pues nada yo creo que tenemos ese derecho de poder tú me entiendes entretenernos un poco gracias primo en la casa parte de la producción ya ready así que mi gente yo empecé esto los otros días con di que mi playlist right pero yo tengo que ser transparente con ustedes porque tú sabes estamos creando esta relación y tengo que ser real y no todas las canciones que me gustan yo las tengo un playlist como tal right soy yo creo que es más justo si le decimos a este pequeño segmento que estamos haciendo en beta testing todavía las que me gustan tú me entiendes las que me gustan posiblemente no te gustan a ti pero me gustan a mí yo quiero compartirlas compartirlas con ustedes mi gente así que estamos activos a ver si se oye estamos gozando estamos gozando y ahora déjame darme un palo no me tripea en el vaso que es el primer vaso termo que yo le compré a una de mis nenas y pues como ya no lo usan tú sabes que nosotros los pais siempre estamos ahí con los recuerdos a las nenas tú me entiendes tú sabes cómo es gracias 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 estamos gozando mi gente so el primer artista o sea la primera canción que vamos a estar tocando hoy oye es de un pana de un artista súper súper interesante porque mi gente porque el pan es de españa verdad tengo entendido es un español pero tiene la influencia de república dominicana el piquete la jerga oye el palabreo y para mí eso es súper interesante tú me entiendes como otras culturas adoptan la cultura que no es necesariamente la de ellos tú sabes y desarrollan tú me entiendes estos flow en cuestión de la música no estos talentos tú me entiendes oculto ahí entonces pues el pana que se llama el hincho ya tú sabes saludos al hincho está durísimo creo que está firmado por este químico ultra mega que es otro durísimo de los que me gustan después vamos a estar definitivamente tocando música de químico ultra mega uno de los representantes del rap más duro uno de los más duros que hay en la república dominicana en mi humilde opinión me puedes comentar y debatir gracias a laura por tú me entiendes el tonso de que estamos ready con todo el audio y todo y nada oye de por cierto déjenme saber que si les gusta el purple tú me entiendes los otros días no pusimos nada pero ya hoy tú me entiendes tenemos todo esto bien chulo así tú me entiendes para que pues tú sabes para que la experiencia tanto auditivamente como visualmente sea placentera para mi gente así que mi gente sin más preámbulo vamos con el primer tema que mira de por cierto estaba dando play en el background que es del pana el hincho y se llama la patrulla yo creo que es un tema que aplica con este momento así que mi gente sin más preámbulo tenemos aquí al hincho con la patrulla las que me gustan payano show de por cierto sí se va a llamar payano show obligado oficial es en la que hay mi gente el hincho la patrulla vamos allá dale mira como el pan empieza eso este pan es una mutación de artista brother vamos allá dale hincho la patrulla me está vigilando está pendiente de todos los días una psicopatada uno hace para poder me arrestar el hincho en la casa para poder me arrestar payano show las que me gustan la patrulla me está vigilando tiene esa mente se está cocinando el juez me tiene firmando y los del grupo 22 me están investigando cuando se tiran de emboscada me voy a dar la fuga la moto robada y si me cogen no pasa nada cajo al abogado la mamá mía siempre me decía nunca te fíes de la policía esconde bien la maría para que no te lleven a comisaría esconde bien la maría esconde bien la maría todos los días prendo uno de hate una moña de 0.6 ni todos los quinquilleros son delincuentes ni todos los poligomas cumplen la ley ok un tío ramón es una buena persona de buen corazón pero el agente ramón es un cabrón yo no la puedo darme a nadie solamente estoy fumando mumblón los verdaderos ladrones son ellos que roban a toda la nación como pienso distinto dicen que soy loco que soy un enfermo la única ladrones va el cepillo hacho droga que vendo en la de mi cuaderno si el trabajo de la policía es protegernos dime a nosotros quien nos protege de la policía y el gobierno quien nos protege de la policía y del gobierno puñeta de por cierto mi gente estamos live en youtube y facebook así estamos los dos a la vez nos puedes disfrutar en cualquiera de tus plataformas favoritas cerca de ti vamos allá para poder pecho tiene derecho a usar de nuestros derechos siempre tú te crees que porque tienes una placa en el pecho tiene como tienes de derecho a usar con nuestro puñetator loco mientras esto es live esto es live vamos a la fecho me quita la hierba que cosecho me acusan de cosas que no he hecho hasta que no me arrestan no está satisfecho muy duro rap con bachata me encanta me encanta coméntame coméntame te gusta para poder bajando duro en youtube que lo que tú dices bajando de los míos maui el hecho en la casa porque viene otra vez que viene ahora que viene ahora que viene ahora aunque nos vamos ahora nos vamos mi gente ese era el hincho ahora nos vamos con una canción que me gusta mucho porque el artista me gusta mucho también tú me entiendes le mete muy duro de la nueva yo creo que ha demostrado ser uno de los duros de la nueva tú me entiendes delivery este flow todo tú me entiendes me gusta todo está la actitud así que vamos allá sin más preámbulo se llama no vuelvas más adivina adivinador adivina adivinador de quién estoy hablando vamos a ver vamos a ver si es verdad que ustedes saben tú me entiendes lo que te digo vamos allá vamos allá yo no vuelvas más No vuelva más que yo tus besos lo borré Ya te olvidé tu mal, el amor lo superé Lo superé, yo te lo dijo de ayer No te olvidé, no vuelva más No vuelva más que yo tus besos lo borré Lo borré Pa' allá no hay show, las que me gustan Lo superé, ya eres periódico de ayer No te vuelvas bien Yo la conocí en tu historia Qué mujer tan linda, qué mujer tan bella Yo quiero una baby como ella Pa' llevarme la pavorita en Belchia Tienes atrás como ir y chacón Tienes eso allá atrás como ir y chacón ¡Coño! En la capita comiendo en el malecón Cuando pisa Luis Budín su tacón Ella tiene parado todo el tapón Y ahora yo quiero darle como pole ping pong ping pong Pa' azotarla como hueve king pong king pong Una nota bajando el cojón pong 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 Ya tú sabes más de Ria Rondón Y ahora yo quiero darle como pole ping pong ping pong Pa' azotarla como hueve king pong king Estamos live en YouTube y Facebook Facebook y YouTube back to back Esa es la que hay Pon una nota pa' hangar el cojón pong 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 Ya tú sabes más de Ria Rondón No vuelvas más No vuelvas más que ya podés solo correr Ya te olvido Tú me la me lo superé Lo superé Y eres periódico de ayer No vuelvas más No vuelvas más Everybody go to the discotheque El Ria Rondón Mi gente aquí sonando en Payano Show Las que me gustan normal No vuelvas más que ya podés solo correr Dile Pizarro, dile Pizarro Te quiero baby Ya te olvido Tú sabes que tú eres el lugo Lo superé Lo superé Y eres periódico de ayer No te vuelvas a leer Comentarios que vienen y tan Chocolate y peluchito Sansan Mi cousin Pizarro in the building Love you baby Sentimientos donde están Por eso yo quiero pillarte y darte pam pam Si yo era tuyo porque me fallaste Lo que solito me dejaste Yo tan bueno y tú me abandonaste Lo que sentía por ti tú lo mataste Si yo era tuyo porque me fallaste Lo que solito me dejaste Yo tan bueno y tú me abandonaste Yo tan bueno y tú me abandonaste Oye que mal agradecía bro Estas mujeres bro El que depre Lo que sentía por ti tú lo mataste Here we go Here we go Y ahora yo quiero darle como puede Ping pong Ping pong Paso para la como hueve Ping pong Viene mi gente Vamos para la otra Vamos para la otra Me voy pastuva aquí en esta vuelta Pastuva Pastuva ¿Quién viene por ahí? Te voy a cambiar la vuelta ahora Ping pong Ahora nos vamos diferente Ping pong Ping pong Vamos a ver quién viene ahora Ay Ay Vamos a ver Te voy a un break Pa' que pienses Si tienes idea En Dominica Republic ¿Qué otra canción Tiene ahí De las que me gustan? Uy El chiquiri Claro que sí En la Bayarde En la Bayarde Hablamos ahorita A tu te crees que vete ahora Con pelada cuando hablo He visto mucho como tú Y a todos se le ha ido la guagua Llego el exagerado como el vocero En la Bayarde En la Bayarde En la Bayarde En el sononastego ¿Cómo? Pasando el rolo Volvió el negro loco colo Que lo jode como quiera Acompañado vos solo Este es mi chance Sigo sin quitarte el guante Tirando adelante Victorioso con Dios por delante Tú quieres llegar No muero I'll take you there La brick flair I'm a body clam Yo a hacer la brea Borico hasta el hueso Buscando progreso Simplemente eso Mi jugo es espeso Me coge el peso Le meto seso Me crezco Me crezco Me crezco Y por necio He pagado bien alto el precio Tengo la vida de mi vida Gracias divina Algo me inspira Letra fina Pa' la cocina Vamos camina En la Bayarde La punta en China Pa' tu esquina Maquina que me fui Pa' encima Tira la toalla Pa' tu esquina Maquina que me fui Pa' encima Tira la toalla Que llegué Con mi hija Mi propio estilo No te sale Por más que lo ensaya Fuiste a la playa Te echaste collares Y nada No te sale por más Que lo ensaya Papi De la Bayarde La punta en China Pa' tu esquina Camina que me El Jigiri Cuando este pana Salió 2002 En el año 2002 Cambió todo Ok El chico en silvia O es dura Para el que todavía lo duda Un cambumbo Soy un demente De la escritura De donde viene Mi sabrosura Me inculcaron Un semillita De esta cultura Desde la cuna Agradecido De esta negrura Por la soltura De mi flow No hago travesura Se siente uva Como Fidel Castro En Cuba Joder con Carder Se me acaban las aventuras Termino la falsa Perdona la tardanza El que de lucha se cansa Tus sueños nunca alcanzan Me encanta Mira a ver si te adelanto Y te ponen algo Conme sobra Lo que te falta Lirica que arde No te va a dar ni hambre A mí no me molesto Y es pa' que mangue Si eres bueno como yo Somos dos Que pa' ho' Y en tus sueños Baca Trance Tú le metes Más que Calderón Te gustan las ch... Ponte la G.B. Ready Jerry, ponte la G.B. Ready No vaya a flashear Como el troveri Vuelva a Villa Si lo tuyo es Intenguira Pero si yo te la doy Pa' Pedro te la bendiga Con tu... Juan Juan me cree que intimida Con chinchillo Encaulla Vuelta y tira Es el... Lene, tú te acuerdas de esto Tú te acuerdas de esto En el 2002 Mi socio pa' luego estar Camina De la Vallarta La puso en China Pa' tu esquina Máquina que me pico encima Tira la toalla Que llegué con mi quincaya Mi propio estilo No te sale por más que lo ensaya Fuiste a la playa Échate collares Y nada No te sale por más que lo ensaya Camina De la Vallarta La puso en China Pa' tu esquina Vuelva a cambiar el sistema Te digo Vamos a cambiar el sistema Primero tomaste Después llamaste Háblenme de esta Y yo tranquilo en la habitación Ay, ¿sigues con él? No lo esperé de ti Y tú sigues con él No era no ella No me busques Olvídate de mí Tú sigues con él Ah, pa' allá no es show Las que me gustan Ahora te pregunto Porque sigues con él Porque sigues con él No me busques No me busques Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Gozando mi gente Gozando mi gente Trayendo un poco alegría Tú me entiendes A tu red social más cercana Estamos gozando Gracias a los que están ahí Compartiendo conmigo Activo y Una pausa Acuérdate Si no estás aquí Activo Te lo puedes tirar Después on demand ¿Tú me entiendes? Está aquí A la orden Vamos allá Sigue con él Por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar En un segundo Sigue con él Por la cosa que lo obtiene Baby, ahora te mueve el mundo Gorilla Group Estamos gozando Vaya no es show Baby, porque tú sí hay Me hubiera ido del party Te siento cómoda Como la torre Eiffel en París Tú queriendo irte Y él no te vea Me encanta la música Mi gente Pero él no te hace venir Más cuando se comparte Tú me entiendes La escuchamos juntos Durísimo Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Arcángel Featuring ¿Cómo es que se llama el pana? Ayúdenme Sex 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 Está muy duro el pana De por cierto Este artista Es un fenómeno Déjame decirte Salió a romper Así que Kudos To you Sex Está rompiendo Escápate Digo Cuando pase La cuarentena Estamos gozando Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero no te sabe Tú me entiendes Que caiga, que caiga No vas a volver ¿Qué tú dices bajando duro? ¿Dónde está Maui? Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe Cómo Debe que hay cosas Que él no sabe Si pruebas No vas a volver Oh, oh, oh Por aquí viene uno Por aquí viene uno Que no tenemos que decir mucho de él Porque el pana rompe solo Tú me entiendes El pana ya es una leyenda Básicamente viviente Tú me entiendes Así que Vamos a ver a quién tenemos por ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La transición Está mella te cata ahí mi gente Disculpen esa Esto es live Cuando no la llamo Siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos Pero de la casa de la noche La molestó J Balvin Me emociona bien Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Uno de los artistas Que le ha dado color Al género Al género Urbano Hablen claro Cuántos de ustedes Se pelean Y se arreglan Y lo mejor de todo Son los arreglos Tú sabes cómo era Se van a ser los locos Charlatanes Ahí vamos Que me enamoraría No tenerte en mi vida Vida mía Ah, live No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente Y frecuentemente Cuando estoy en la calle Resolviendo mis problemas Es para nuestro futuro Yo no sé por qué me celas Producción, hablamos Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos por los opuestos Y por eso nos gustamos Que más le vamos a ser si así Nos enamoramos Y ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos nosotros pero nos amamos Ah, 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 que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie debe ser Vamos activo mi gente, me encanta, me encanta la música Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie debe ser Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Que ahí va Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos nuestra pero nos amamos Nena, nena, tranquilícese, J Balvin, the business man, que en la calle a nadie debe ser El arcoírio urbano, olvídate de eso, J Balvin Nena, nena, tranquilícese, mosti, que en la calle a nadie debe ser Viene que ahora lo voy a llevar pa' atrás un poquito, pero pa' atrás, pero pa'l presente Porque Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Esta que viene es clásica, pero la volvieron a rehacer Tiene como 20 años allá afuera, así que mi gente, vamos con un clásico Vamos a ver quién viene ahora Y dice, y nos fuimos, y qué es lo que hay, pa' allá no hay show las que me gustan Alberto Style Alberto Style Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Este año Una pauta, mi gente Cuando esto salió Yo estaba en la intermedia, me acuerdo Y tenía una noviecita Ahí en el pueblo de Canovana O sea, éramos de Canovana Pero la escuela era en el pueblo Y yo estaba en la pública Y ella en la privada Y yo tenía que ir así Por los portoncitos de la escuela privada Para darle los besitos, mi gente Wow, oye, flashback Vengo acabando, mi gente Que de por cierto, mi gente El álbum Inmortales No, Inmortal salió De mi hermano Alberto Y DJ Nelson Tienes que capearlo Está muy duro Y esta canción está ahí Así que, mi gente, seguimos No sé Chua, 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 chua Te gusta bailar Chua, chua Enemigo Voy pa' allá Dale y le canta, le canta a la girl A que le gusta el vacilar A una vez A una vez A una vez A una vez A un estilo bien criminal Que tengo yo Así Papá Nelson De por cierto, mi gente También en el álbum Inmortal Está el tema Palomino Que está muy duro Lo estaremos tocando próximamente Y el video Lo hizo O lo editó Este humilde servidor Este humilde servidor Eso tienes que capearlo Ya tú sabes, Palomino El video está por ahí Tíratelo Lleva, chua No sé Chua, chua, chua Te gusta bailar Chua, chua Vamos live Enemigo Facebook Yaria Limitro Femera, neva No sabía que estabas ahí Las que me gustan ¿Qué fue? Yo a tirar Oh, 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 oh A mí me pidió Haciendo lo que me gusta Puñeta Chua, chua, chua Con Alberto Stein Chua, chua No sé Chua, chua, chua Te gusta bailar Dímelo, neva Chua, chua Enemigo Voy pa' allá Tal y le canta Le canta a la girl A que le gusta el vacilar Ahora me hizo un estilo Bien criminal Que vengo yo a tirar Oh, 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 oh Y eso Y la girl a mí me pidió Habla claro, neva Tú sabes que tú Perreaba con esto En la high Voy Le Cheva, cheva Con Alberto Stein Cheva, cheva No sé Chua, chua Bueno, bueno, bueno Que viene ahora Que viene ahora Que viene ahora Vamos a cambiar el sistema Suba, suba Enemigo Vamos a cambiar la vuelta Vamos a cambiar la vuelta Y la puñeta Esta pendeja se puso serio Enamorado del dinero Desde los otros días pa' acá Otra de mis favoritas Que es reciente Tú me entiendes Esta es reciente Tú me entiendes Estamos hablando de maestro Mi hermano Maestro Y Farruko Enamorado del dinero Durísima Capete esto Velaba por su pa' acá Estoy loco por cobrarles una falla Y desde chamaquitos Él me enseñó Ando bien aburrecido Uff, no jodas con el pan Que con dinero Llega el problema Y se pasa bien Pero tengo miedo, socio Siempre ando ready Cuando salgo a la calle Ya le llegué Con la orilla Y ahora yo vivo For Enamorado del dinero No tengo tiempo para jugar No tengo tiempo para jugar Estamos otros Tanto Enamorado del dinero Me fue Durísimo, durísimo, durísimo Durísimo, durísimo Darú Dile No tengo tiempo para jugar Estamos haciendo dinero Andamos en otros niveles Por el carajo lo puedo Traigame los verdes El trabajo se hierve El punto siempre abierto Aquí nunca se duerme Andamos en las nubes La nota se me sube Sale Jason como el palo Y se esconde hasta Freddy Krueger Orientándote escuchando un tipo Como me hice rico Moviendo el peso desde Puerto Rico Estamos en YouTube y en Facebook A la vez mi gente Capéalo en una plataforma Cerca de ti puñeta Para ya no show las que me gustan Enamorado del dinero No abuses, no abuses Pa' allá no la bocina Bájale dos Enamorado del dinero Gozando con mi gente Escuchando un poco de música Pa' divarear Lo que está pasando Me liberé, yo me liberé Ojo verde Pa' mis amantes el rap No me desfiel Se pasaron mi gente El video está durísimo también Tiene que capiarlo Y es que es lo que he hecho por mí Estamos gozando Estamos live No lo ha hecho nadie Dile Farruko Cuando se ponían Las cubanas en oro Y la placa con la cara El santo No pa' qué roe Esto es la web y mi cosete En la cachaca con los huevos Escuchando que hacen Y el tipo llegó en un Mercedes Me dijo no te desesperes Si uno de estos tú quieres Enamórate del dinero Y olvida a las mujeres Los asesos son el diablo Algún día sabrán lo que hablo Nos enseñaron los tajos Más grandes preguntas Como puñetas cayotando Igual que la esquina Él formaba un calmondeo Sacaba la corte y se formaba el tiroteo Dice yo no te voy a decir No te voy a decir no me arreteo Dice esto está corto A que me hallar en los feos Y ahora yo vivo Enamorado del dinero Durísimo durísimo I love music I love music I do I really do Ahora vamos a encender esto un poquito más Más calentón ya que estamos calentón Con otro que me gusta De donde hay un par de gente De mi playletas que me gustan Esta es una Igual que el Maya Sal un rato Igual que el Maya Sal un rato ¡Oh yeah! Mami jamás te el verdadero perreo, sandunga de esa, tú me entiendes, ya que lo tenemos en la pena, ¿qué fue? Dilo, que vive el reggaetón, fallaron show, ¿qué fue? Llegamos a romper, luciendo bien elegante, la disco se resplandece cuando brillan los diamantes Dile, Ñengo, mándale dos, mándale dos Si nos venga estando para la junto a la gente, vamos a romper la disco La que vi en mi zona, rebuleándola con pico, con sismo pa' la calle y nos quedamos juntos Llegamos a la disco, un corillo muy duro aquí La gata quiere a Ñengo pa' que le dé conto Y si te guille es payaso, pues te pasa muerto La gata quiere a Ñengo pa' que le dé conto Y si te guille es payaso, pues te pasa muerto Seguimos encendidos, la gata quiere a Ñengo pa' que le dé conto Y tú bien sabes que ya hay un arte pa' que le dé conto Seguimos encendidos, la gata quiere a Ñengo pa' que le dé conto Como es pa' que la mami y después nos ve La gata quiere a Ñengo pa' que le dé conto El Cachancari Repartiendo reggaeton de Puerto Rico Oye, durísimo, cuando estaba todo el mundo junto Oye, cuando estaban todos Y que estoy mal, socio te está mal informando Saluda Kaisa de los míos Tú no ves la hostia que yo ando Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando Ñengo flow mío Se lo imagina pero no sabe lo que estamos facturando Tiene la gata, llena y salimos a casa Estamos activos mi gente Estamos mirando a Facebook y estamos mirando a YouTube ¡Muñera! No, y que para los copyrights mi gente Tengo que poner Facebook Llegamos al latín Producción, producción Baby Rasta Baby Rasta El verdadero sobreviviente El gringo Durísimo mente Uno de los que me gusta Estamos encendidos El que no ande con nosotros está jodido Le doy dos cruzas y lo remato en el piso Chico, ustedes son hijos míos Estamos activos, Vallano Show Kaisa, háblame Kaisa Kaisa Prende, prende La discoteca Shorty man, arriba de un piso de roncho Quiere más swing, tranquilo, yo se lo pongo Yo sin la perreo, pa' que siente el prozo Y me hago el loco, picheo, pico Llegamos a la disco Un piquete fuerte, homi, what you think Me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince Pero yo se con un date y le meto el clip Y cuando veas el flash, toda la cámara clip El capitán del equipo, Young Derrick G Sela con la torta, Alex Rodriguez A mí no me tocan, me voy por encima Que hacen el show como una baba y el chino Llegamos a la disco Un piquete fuerte, un piquete fuerte, encendido Un piquete más la vida que hace en mí Escuchando un poco de música, mi gente Ya estamos a bailar aquí Esa es la que hay Uy El Kendo Kaponi, papi, ya tú sabes Nos fuimos Viene, vámonos con otra vuelta, con otra vuelta Cuando el mago le manda por Twitter Quédate conmigo y les piche va toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso veo que yo quiero comerte toda Quédate conmigo y les piche va toda Quédate conmigo y les piche va toda Para ponértelo de una Bebecita solo avisa Para subir los cristales, prenderle y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tomarte tu tiempo tranquila No tengo prisa No tengo prisa que la noche joven Y la noche joven no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparente Para todas las feminas que les gustan esos que leo Tú me entiendes Un poco de música mi gente No podemos cogerlo tan serio tampoco Tampoco Mira los resultados De andar cogiéndolo tan a pecho muchachos No tan fácil la cosa Ya tú no sales con él te sientes ridícula Y yo te voy a dar la canción La que pasa y llamarme Y yo puesto pa' buscar Que tú me guste la vida Y yo 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 me guste la vida tiene viagra y tú te preguntará por qué porque está muy duro mi gente la nena ya tú sabes activa eso es mi gente oye dale like comparte si estás viendo desde youtube si te gustó el contenido si no pues tú me entiendes dale pichón de mantra no es mal tomo activo mi gente haciendo lo que me gusta lo que amo lo que gozo yo te beso todo y compartiéndolo con mi gente con tu ninguna a tu lejana a tu amiga te hicieron para mí no sé para aquella noche que te tímida apreciando toda tu piel me hicieron para ti bueno mi gente y con esta nota bien cool bien familiar bien positiva I'm gonna be saying my peace to the out and I appreciate everybody todo el mundo que estuvo aquí compartiendo conmigo tú me entiendes y todos los que compartirán on demand lo repito lo reitero se queda aquí así que nada mi gente se les quiere gratuitamente sin costo alguno for free ok gratis cero cargos ok stay safe out there no está fácil la cosa mi gente si estás protestando cuídate ser responsable tú me entiendes no necesitamos más pérdida de las que ya hay ya tú sabes cómo es me dicen Reynaldo Payano a.k.a. Payano Top 10 lo mejor que pasó después del cero con Pancake y yo con esta voy a hacer un peace to the out mi gente hasta la próxima vamos a estar aquí domingos y miércoles así que hasta el domingo mi gente con las que me gustan Payano show peace yo ya lo descubrí que tú eres para mí que yo soy para ti baby quédate aquí más cerquita de mí él no me lo hace así tú quieres comer a.k.a. él me nace en media tú me desató quédate conmigo a pichar a.k.a. como yo ninguna yo le gano a.k.a. 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 please por si acaso no se los dije los quiero los quiero I love you people peace ¡Suscríbete!